Estamos de regreso con ustedes, estamos tratando el tema de la actual legislatura del Congreso y la potencialidad de que algunos de sus integrantes soliciten licencia. Y para ello invitamos a los conocedores del tema, al doctor Carlos Daniel Gutiérrez, académico de la Universidad de Sonora, y al licenciado Dracir Espinosa, abogado de varias de las organizaciones sociales que están trabajando aquí en Sonora. Ya platicamos que, por un lado, no están cumpliendo su papel los diputados, porque no están representando, no están legislando. Por otro lado, al menos las evaluaciones que se tienen referencia no salen bien evaluadas, lo cual podría no hacerlos aptos para otras posiciones de representación, por decirlo menos. Pero bueno, vamos a tratar de hacer ahora una visión optimista. El Congreso juega un papel fundamental y tenemos que fortalecer. Es un poder que puede ser como un magnífico control del Ejecutivo, puede ser un magnífico espacio para el debate de los cambios que requiere nuestra sociedad y puede ser también un espacio de inclusión ciudadana para que participe dentro de la formación, de política, legislación y demás. ¿Qué tendríamos que hacer, doctor Gutiérrez, para fortalecer al Congreso? Bueno, yo pienso primero una aclaración. No es pesimismo, o sea, es simplemente realismo, es ser objetivo en el análisis. Bueno, se están citando los resultados de encuesta, se están citando experiencias como la que señaló Dracir, de que eso no está funcionando. Y si lo señalamos, pues no es porque sea uno pesimista, sino porque si uno quiere decir, así están las cosas… No, pero no es una réplica, sino simplemente retomar la idea de… Esa realidad, ¿no? Sí, claro, claro, porque por ahí nos tenemos que empezar a decir las cosas como realmente están funcionando. Si no están cumpliendo con lo que deben de cumplir, pues no tienen derecho moralmente, éticamente, a aspirar a una posición. Como no les importamos, entonces, ¿qué canales vamos a seguir? Sí, como que nos duele decir las cosas como son, ¿no? Claro, pues aquí la gente está acostumbrada a decir directamente, pues estamos en Sonora, ¿no? Y entonces, si se dicen las cosas directamente, pues no es pesimismo. Yo lo que creo es que ellos no van a entender por sí mismos porque carecen de una autocrítica. Tanto partidos como candidatos, como, pues, miembros de la burocracia partidista en plural de los partidos. Y los incentivos están en otro lugar y no tienen castigos. Claro. Y entonces hay mucho dinero que se va ahí, pero es dinero que beneficia a intereses particulares. Cuando entonces los intereses de la ciudadanía están subordinados a los intereses privados particulares de quienes detentan o son dueños de los partidos políticos y de las posiciones. Entonces, ahí es difícil. Yo lo que creo es que hay que empezar a creer en las organizaciones no gubernamentales, en las organizaciones civiles, en las organizaciones que están buscando dejarse ver porque están expresando un conjunto de intereses. Si se quiere, del sector, del ámbito en el que se mueven, pero por ahí tiene que venir la presión social. Habrá que resolver el problema de representación. Si no lo resalve el Congreso, habrá que resolverlo a través de la organización de la sociedad. Porque si no, estamos hablando de que no vivimos en un país democrático. La figura de la representación es una figura central en la democracia moderna. Si eso falla, entonces está fallando lo demás. Así hagamos elecciones cada tres o seis años. Y por más que le modifiquemos las elecciones, vamos a tener el mismo resultado. O sea, por más que le metamos controles... Y ya lo hemos vivido. O sea, digo, por más que le metas controles... Y de vuelta, hemos cambiado partidos políticos y el nivel de problemática es el mismo. O ha empeorado. Coaliciones, alianzas, fórmulas, ingeniería electoral. Dicen, híjole, pues es que es alquimia todo aquello, ¿no? Pero entonces no cambia. La política entonces tiene que ciudadanizar. Y como el ciudadano común y corriente, yo en la calle no cuento. Pero cuento si formo parte de una organización. Si apoyo una organización. Si me siento representado por una agrupación social, una agrupación civil, una organización no gubernamental. Entonces yo me siento representado y sí cuento. Que es un nivel diferente de la representación. Si la gente se pregunta, ¿y yo cómo puedo ayudar a que esto mejore? Y a veces se cree que se requiere de un acto de heroísmo, ¿no? De subir, enredarse la bandera y tirarse, ¿no? Aquí es más sencillo, ¿no? Así es. Es decir, es participar en las organizaciones del gremio profesional, del interés social, participar, agruparse y hacer sentir la opinión, ¿no? La palabra clave, la participación, pero una participación organizada. Mira, nosotros, y es asintomático, bien lo comentaba el doctor, a nosotros, a Sonora Ciudadana, Abuelos Trabajando, bueno, las organizaciones donde yo pertenezco, llegan a gente para que tú, o sea, para que nosotros seamos el conducto de buscar respuestas en el Congreso. O sea, nosotros nos convertimos en ese ente que tendrá que presionar para que se hagan las modificaciones. Te pongo el caso de Listezón, en su momento, que Sonora Ciudadana encabezó todo ese proyecto hasta que se dio una reforma ayudando a los enfermos. Entonces, yo también debo decirlo y creo que yo estoy convencido de que sin lugar a dudas tienen que fortalecerse las organizaciones de la sociedad civil, presionar, ser mayor, tener un mayor protagonismo en la sociedad, pero, sin embargo, creo también que los diputados y los congresistas tienen que empezar a ser más de la sociedad. O sea, tenemos que empezar a buscar los mecanismos de que esos diputados realmente puedan ser representantes. Pero puede poner ese papel también las organizaciones sociales, de ir formando esos liderazgos para que vayan fogueándose y entendiendo la dinámica de la política para participar después en posiciones. Sí, Marco, el gran problema radica en que los partidos políticos, los grupos de intereses, no es que tú que los copten, dicen, a ver, si ese de la organización de la sociedad civil es muy, digo, tiene palabra completa, como decimos, es una persona que va para adelante, pues al rato no lo va a poder controlar. Es lo que te decía ahorita. O sea, yo necesito gente a la cual pueda controlar para que vote a favor o hable sobre un tema públicamente con este discurso. O sea, y las organizaciones de la sociedad civil, tú lo sabes bien, no son sujetas a una manipulación de ese tipo. Hay unas que sí, las que son exprofesos por un tema, pues sí, pero las que se han venido fortaleciendo los últimos años, que te puedo poner el caso del observatorio contra el feminicidio, te puedo poner el caso también de Sonora Ciudadana, entre muchas otras, no las vas a cortar. Entonces, evidentemente, los grupos de interés no, mejor déjalos allí, hazles caso a una que otra cosita para que mantener equilibrios, pero hasta ahí no. Además, hay una realidad, las mejores causas de Sonora las han defendido los ciudadanos. Yo recuerdo que hace muchos años Conciencia Ciudadana, toda la lucha por el tema de las tarifas justas eléctricas, el tema del agua, muchos de los temas han sido los ciudadanos, no han sido ni los partidos ni los políticos, ¿no? Y ahí es donde viene el problema, pues. Entonces, dice, ¿para qué no sirven? Incomodan, asustan. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué no sirve la representación si no representan los intereses reales de los ciudadanos? O sea, digo, se oye muy así como muy fuerte esa expresión, pero es la realidad. Lo que tenemos que hacer aquí es replantearnos. O sea, decirle a nuestros políticos, señores, la sociedad está demandando, está creciendo la demanda ciudadana. Siempre ha existido, pero ahora se está manifestando. Tú verlo en las redes sociales, Marco, o sea, te vas a dar cuenta que la gente empieza a expresarse. Como bien decía también, previo al inicio del programa, el doctor, creo que hay que darle contenido en las redes sociales para que la gente ya su expresión tenga un mayor nivel. Entonces, si le damos nivel a esas expresiones ciudadanas y buscamos los conductos adecuados para lograr un fortalecimiento en el poder ejecutivo, poder legislativo, el poder judicial, yo creo que podríamos construir una mejor situación de la sociedad. Ahora, el Congreso se puede fortalecer, doctor Gutiérrez, porque ha habido prácticas exitosas. Por ejemplo, se ha profesionalizado, hay recursos para ello que se utilizan en cosas que no necesariamente puede ser fortalecido también con una mayor vinculación con las universidades, con los centros de investigación, se pueden darle fuerza a estas instancias de evaluación ciudadana, objetiva, académica, del trabajo legislativo. Como que nos falta un arquitecto ciudadano allá dentro del Congreso que se atreva a darle los instrumentos que necesita para que mejore su trabajo. La posibilidad está... Bueno, recursos hay. Exacto, dinero hay. Ahora, dinero hay. Ahora, lo que necesitamos es gente que se esté planteando cosas diferentes. Gente que esté en ese proceso de ser electo como un medio para alcanzar fines mucho más elevados en beneficio de la sociedad, etc. Pero, ¿qué pasa cuando eso no sucede? Se está pensando ya en la reelección. Y ahí hay un asunto que se puede manejar como revocación de mandato. Como hiciste mal tu trabajo, no vas a ser nominado para elegirte, pero está en manos de los partidos políticos. Claro, otra vez la decisión. Otra vez venimos a... Además, es un requisito ser disciplinado. Al mismo problema, pero caemos en otra posibilidad. Y esa posibilidad sí es un proyecto en construcción que se puede desarrollar, que son las candidaturas independientes. El problema que tenemos nosotros es que no hay dinero para las candidaturas independientes. Podrá decir, podría ser un buen candidato a diputado, pero yo le pregunto, ¿y el dinero? O sea, no tiene para regalar despensas, no tiene para hacer informes, no tiene para hacer actos multitudinarios, etc. Y entonces, esa figura, ¿en qué se debe de fundar? Se debe de fundar en las organizaciones sociales, en las organizaciones no gubernamentales. También hay que ser inventivos, también hay que ser imaginativos. Hacer una política diferente, una política que realmente nos permita vislumbrar un futuro distinto. Porque, para eso yo insisto mucho, la política es construcción de futuro. Exacto. Y si no, es chatarra, es chatarra electoral, o chatarra política. Y entonces, habrá que pensar en esas cuestiones, positivamente, optimistamente, habrá que pensar en esas cuestiones, cómo echar a andar eso, cómo seleccionar a los mejores y más representativos personajes de la vida social en Sonora. Y apoyarlos. Eso sería la otra cara de la moneda, ¿no? Eso sería la otra cara de la moneda. Nos ha faltado creatividad desde el lado ciudadano. Claro, no es nuevo que los partidos políticos están en crisis, no es nuevo que la política está en crisis, no es nuevo que la política se mercantilizó o que se privatizó lo público, es decir, se privatizó la política. Eso no es nuevo, tenemos que recuperar. El mercado avasalló todo y todo lo privatizó. Ahora se vislumbran cambios, cambios que son movidos justamente por este efecto de poner unos abismos enormes en la guerra. Claro. Y entonces se perfilan ahí cuestiones que tenemos que imaginar diferentes. Están las condiciones jurídico-políticas para imaginarlas y llevarlas a cabo. Yo lo pongo como un proyecto en construcción. Exacto. Muy interesante. Estamos hablando sobre el tema del Congreso y las posibilidades de que algunos de sus integrantes pidan licencia. Regresamos un momento más con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.